Mi nombre es Seria Valeria Martínez Hurtado y vivo en Ensenar, el estado de Baja California. Soy alumna de la Benemérita Escuela Normal Estatal, profesor Jesús Prado Luna, y estoy viralizando la lectura. Obra, El turno del aullante, del autor Max Rojas. Lo furioso, lo verdaderamente animal que me sostiene, lo que me guarda en pie con el rencor crecido. Esto como de hueso, como de diente que se muerde después de haber mascado el polvo. Esto de sangre, esto de grito arcado como un aullido en la garganta. Esto como un muro, como un sollozo largo de noches y nogueras. Lo animal, lo verdaderamente bronco que me duele en los ojos. Dije que el mal es algo así como una diaria muerte de mi cuerpo. Hoy me sale lo bronco y me revuelvo. Hoy me sale lo herido y me desgarro. Perdón por esta forma de amargura, pero es que hoy de muy adentro me sale lo animal desbocado. La verdadera furia que me empuja. Esto de maldecir espinas por la boca, lo formalmente triste. Lo exactamente amado como el llanto ahora me vuelvo y me despido de regreso. Voy a buscar mi sombra entre las sombras. Porque mordí su tiempo un corazón de niebla y lo bronco. Lo verdaderamente animal que me sostiene está dolido.